hola amigos esto es barranca bermeja si es posible el resumen de las gestiones más importantes adelantadas por la administración de ario echeverry serrano bienvenidos ante lo sucedido esta semana por las fuertes lluvias y que ocasionó afectaciones a familias de diferentes sectores de barranca bermeja el comité municipal para la gestión del riesgo de desastres activó el puesto de mando unificado las 24 horas del día para dar respuesta a las emergencias en esta temporada de lluvias y habilitó la línea 350 26 14 475 para que la comunidad envíe sus reportes a través de mensajes de whatsapp con el ministerio de las tic a través de fonade el alcalde de barranca bermeja firmó un convenio para la instalación del punto vive digital lab que será un espacio con una gran infraestructura tecnológica y con mayor potencial para el desarrollo de contenido digital que estará enfocado en los emprendedores de la ciudad este quedará ubicado en la ciudad de la educativa personalmente el alcalde ario echeverry serrano revisó la situación y los daños causados en la planta de tratamiento de aguas barranca bermeja luego de que se presentara una descarga atmosférica que no sólo afectó el suministro de agua potable en la ciudad sino que ocasionó daños en la zona administrativa de esta entidad actualmente el servicio de agua está totalmente restablecido para el primer mandatario de la ciudad el trabajo en equipo es fundamental para no vernos afectados en esta ola invernal a través de aguas barranca bermeja se recorren diferentes sectores de la ciudad atendiendo el llamado de la comunidad cumpliendo con el mantenimiento de los sumideros y alcantarillados para evitar represamiento de agua pero también es elemental el compromiso ciudadano para que no arrojen basura en caños y vía pública les recuerdo que la empresa de servicio público habilitó la línea 116 para que soliciten la limpieza de alcantarillas se realizó la segunda sesión del consejo municipal de política social de barranca bermeja en la que se revisaron los avances relacionados con el plan de desarrollo a través de las diferentes secretarías en el 2016 demostrando así el compromiso que tiene la administración municipal para llevar a cabo la política social el alcalde aribe chéver y serrano trabaja para construir una barranca bermeja incluyente en donde haya oportunidades para todos desde el programa plan empleo social pes que dirige la secretaría de medio ambiente ha demostrado que la inclusión laboral si es posible y que entre todos podemos aportar al progreso de la ciudad daily y bon cortez quintero como directora del forcap kira katerine benítez como la jefe de oficina de control interno rené dávila como asesor de la oficina de política rural francy elena álvarez como asesora de despacho fueron los últimos nombramientos del equipo de gobierno con el que nuestro alcalde aribe chéver y serrano seguirá trabajando en beneficio de las comunidades asimismo el primer mandatario presentó a hernando flores anaya quien la acompañará para gerencia proyecto del parque petróleo agua y energía barranca bermeja se prepara para el seminario de cultura de la legalidad y seguridad judicial del magdalena medio el cual se realizará el próximo 28 de noviembre y contará con la participación del presidente del consejo de estado danilo rojas este será un espacio enfocado en la importancia de la transparencia en la administración pública la administración municipal atendió el llamado de la comunidad y a pesar de que la vía hacia fertilizantes colombianos es de orden nacional adelanta a través de la secretaría de infraestructura una intervención que ayude a mejorar la movilidad en este sector en compañía de su familia el alcalde de los barranqueños compartió con los amantes de las motocicletas del tercer encuentro de rally nacional lama que se realizó en expoeventos allí disfrutaron de una jornada de adrenalina al 100% e interactuaron con este grupo de moteros que se ha caracterizado por ser amables dóciles y respetuosos con la ley por hoy llegamos al resumen de las gestiones más importantes adelantadas por la alcaldía de barranca bermeja no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos dentro de ocho días con más información porque en barranca bermeja si es posible y